Como un terreno apto para construir una excelente pista en ciclomontañismo, calificó el seleccionador de esta disciplina y delegado de la Federación Colombiana de Ciclismo, José Gómez Cao, quien visitó en esta ciudad con el fin de inspeccionar los terrenos del Parque de la Leyenda Vallenata, Consuelo Araujo Noguera, escenario escogido para las competencias de esta modalidad de ciclismo durante los Juegos Bolivarianos Beidupar 2022. El director general de la Organización de la Justa, Safranio Restrepo Villarroel, destacó la importancia de esta visita que representa el aval de la Federación Colombiana de ciclismo para la construcción de esta pista que no solo se utilizará en los Juegos, sino que le quedará a Valledupar como legado para el desarrollo de este deporte. Durante el recorrido a las instalaciones del parque, Gómez Cao señaló que estamos haciendo una inspección técnica al Parque de la Leyenda Vallenata para ver cómo delineamos y marcamos un recorrido para el próximo año. El terreno está muy bueno para realizar una excelente pista para los Juegos Bolivarianos. El entrenador estuvo acompañado del presidente de la Liga de Ciclismo en el Cesar, Cristian Gómez, así como a los miembros del área de deportes y el área de infraestructura de los Juegos Bolivarianos Beidupar 2022. La pista apropiada para la disciplina de ciclomontañismo debe tener una instancia mínima de 3,5 kilómetros de recorrido y una elevación o desnivel positivo mínimo entre 120 o 130 metros. Por Colombia se perfilan como firmes candidatos para los bolivarianos en esta disciplina deportistas como Fabio Castañeda, Jonathan Botero, Juan Fernando Monroy, Jerónimo Peña, Angie Lara, Ana María Roa, Sofía Villegas, entre otros ciclistas.